A propósito del tema, organismos internacionales podrán evaluar si la destitución del alcalde Petro es legal o no. Así se lo manifestó el delegado de las Naciones Unidas en Colombia al procurador general Alejandro Ordóñez. El delegado de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, encargado Juan Carlos Monge, le dijo al procurador general Alejandro Ordóñez que los organismos internacionales podrían determinar si el fallo contra el alcalde Gustavo Petro estuvo ajustado a derecho. Caben recursos en asistancias nacionales y eventualmente en asistancias internacionales. Entonces lo que hicimos nosotros fue compartir con el señor procurador, el señor viceprocurador y los demás funcionarios de la Procuraduría observaciones sobre estándares internacionales y obligaciones internacionales de derechos humanos que la Procuraduría debe tomar en cuenta. Así lo manifestó después de reunirse con el funcionario al que también le señaló fallos internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que espera que el Ministerio Público tenga en cuenta en el caso del primer funcionario de los capitalinos. Aplicables en casos similares a la destitución y inhabilitación del alcalde Gustavo Petro. El señor Monge dijo también que el alcalde está en su pleno derecho de interponer los recursos de ley de que se dispongan. El señor alcalde y todo ciudadano colombiano tiene el derecho de agotar todas las instancias que la ley contempla. La reunión entre las partes se dio después de que el alcalde de Bogotá solicitó la intervención de la Organización de Naciones Unidas para su caso.